En el panorama actual de la industria del entretenimiento, Esther Expósito ha logrado posicionarse como una de las actrices más destacadas de su generación. Con un talento innato, carisma magnético y una belleza deslumbrante, la joven actriz española ha conquistado el corazón de millones de personas alrededor del mundo por sus actuaciones en élite. Además de su éxito en la actuación, Expósito también ha cautivado a muchos con su estilo único y su vida lujosa. En el video de hoy nos adentraremos en detalle en la vida sofisticada y glamurosa de Esther Expósito. A través de su cuenta de Instagram, que cuenta con más de 27 millones de seguidores, Expósito comparte no solo momentos de su vida cotidiana, sino también colaboraciones publicitarias de lujo. Estas asociaciones le han permitido convertirse en una de las figuras españolas más influyentes en el mundo de las redes sociales y obtener ganancias considerables. Se estima que, por cada publicación pagada en Instagram, Esther puede llegar a recibir hasta 500 mil euros, lo que la sitúa como una de las personalidades que más ingreso genera a través de esta plataforma en España. Una de las colaboraciones más destacadas que Expósito ha realizado ha sido con la prestigiosa marca de joyería de lujo Bulgari. Esta asociación exclusiva no solo refuerza su estatus como icono de estilo, sino que también destaca su capacidad para atraer a marcas de renombre y participar en proyectos de alta gama. Aunque no existen datos oficiales sobre el patrimonio neto de Esther, algunos medios de comunicación han realizado estimaciones que sugieren que la talentosa actriz española posee una fortuna que ronda alrededor de los 15 millones de euros. Esta cifra refleja tanto los ingresos generados por su carrera en la actuación como por sus lucrativas colaboraciones publicitarias. Uno de los hitos más destacados en la carrera de Expósito ha sido su participación en la exitosa serie para Netflix Élite. Según se ha dado a conocer por la segunda temporada de la serie, la actriz obtuvo alrededor de 10 millones de euros situándola como una de las mejores pagadas del elenco. Comencemos con su lujosa casa que ha dejado de qué hablar por su glamour. Todo parece indicar que se trata de un luminoso y cálido dúplex conectado por una escalera tipo caracol donde los colores claros como el blanco, el amarillo y el beige se combinan de forma sobria y coherente con colores rojizos de madera e intensos azules. Todo esto coronado por una terraza en la planta superior, ideal para despejarse y airearse un poco en estos días tan convulsionados. En este nivel, como debe ser, tampoco falta la vegetación y el verde. Dentro de lo que se ha podido reconstruir de la casa de Esther por sus publicaciones, la planta baja cuenta con un salón amplio, donde destacan hermosas lámparas, elegantes cortinas y un sofá blanco, varios cuadros decorativos y una serie de muebles y aperturas minimalistas que conectan el estar con la cocina. También en la planta baja de la vivienda se encuentra el recibidor en el ingreso a la casa madrileña. El mismo espacio donde Expósito suele fotografiarse luciendo sus looks y outfits antes de emprender su marcha hacia algún evento o gala. Algunos armarios empotrados y puertas corredizas de vidrio son los componentes distintivos de este espacio. La conexión con el segundo piso del duplex se da por una angosta escalera blanca tipo caracol. Esto lo ha dejado ver ella a través de Instagram. El sitio personalizado, aquel que refleja el toque distintivo de la actriz, es su habitación. En un vídeo que se convirtió en viral hace ya algunos meses, se le puede ver bailando sensualmente en dicha habitación. En él, Esther aparece en un cuarto muy luminoso y con una marcada presencia de ventanas. También sobresale una cómoda blanca que usa a modo de tocador y donde la joven guarda joyas y maquillaje. Otra de las locaciones elegidas para sus últimos vídeos es su baño y antebaño. Este fue el sitio donde se grabó enviando un mensaje de agradecimiento a la ONU y de concienciación. En el antebaño predomina un color azul intenso y una puerta corrediza de madera rojiza, mientras que se ve que en el sanitario las paredes lucen mosaicos azules y un gran espejo. Finalmente, en el nivel superior de la vivienda está la amplia terraza, otro de los escenarios preferidos por Esther para sus fotos y producciones caseras. Se trata de un espacio descubierto, amplio, con mobiliario de madera, piso cerámico y una gran cantidad de plantas adheridas a rejas en las paredes, al estilo enredaderas. Sin duda, esta es toda una casa soñada por muchos. Tenemos que destacar que Esther lleva varios meses trabajando en México. Un viaje fugaz, pero para el que tuvo tiempo de preparar una exclusiva maleta de la que está haciendo gala en su nuevo destino. Bolsos de grandes firmas y vestidos de diseñador que están valorados en miles de euros no podían faltar. Su espectacular vestido de Versace en la alfombra roja nos ha dejado claro que Esther Espósito es la nueva musa de la firma. Por ello, en su maleta de viaje no podía faltar una de las últimas piezas que ha presentado la casa Versace. Se trata del mini bolso Greca Goodes, uno de los modelos a los que Anne Hathaway ha dado imagen en su nueva campaña con Versace. Un bolso de color negro acolchado que se caracteriza por las piezas metálicas que tiene en el centro, con la cadena de Greca tan característica de la firma. También ha lucido un bolso de estilo baguette para llevar debajo del brazo, cuyo precio asciende a 1.390 euros. Esther cuenta con el modelo de color negro y detalles dorados, el cual lució en su primera salida con amigas en México. A este exclusivo bolso hay que sumarle otro de Bulgari, una de las firmas de confianza de la actriz. Durante años, esta hermosa madrileña ha sido imagen de las piezas de alta joyería de la firma y, aunque este año en Cagnes no las ha lucido, sí ha tenido tiempo para hacerse con un lujoso bolso cuyo precio asciende a 2.200 euros. Hablamos del bolso Serpente y Valla, un exclusivo modelo tipo bagué que destaca por llevar como cierre la icónica cabeza de serpiente de la firma. Está disponible en varios colores, todos muy llamativos, aunque Esther se ha decantado por el verde esmeralda. Y para lucir estos dos bolsos, la actriz ha escogido un vestido de la última colección de Jean Paul Gaultier. Se trata de un modelo de la línea The Body Morphing Dress que se caracterizan por ser muy ajustados al cuerpo, con telas transparentes y tener un estampado que crea el efecto óptico de la silueta del cuerpo. Otras celebridades como Aitana, Dua Lipa o Kendall Jenner lo han lucido en sus compromisos y Esther se suma a ellas con uno de los modelos más recatados con estampado de cebra. El precio del vestido es de 490 euros y está agotado en prácticamente todas las tallas. Según lo informado por el medio especializado 21 Morin, la reconocida actriz española tiene en su posesión dos automóviles de lujo que seguramente generarán envidia entre muchos. Uno de ellos es un impresionante Mercedes-Benz C43 cuyo valor se acerca a los 56 mil euros. Este deslumbrante vehículo cuenta con un potente motor de 360 caballos de fuerza, lo que le permite acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en tan solo 4.7 segundos. Además alcanza una velocidad máxima de 250 kilómetros por hora proporcionando una experiencia de conducción emocionante y dinámica. Por otra parte, la actriz también disfruta de las comodidades y prestaciones de un Audi Q7. Este sofisticado automóvil combina a la perfección, lujo, confort y rendimiento. Equipado con un motor de 340 caballos de fuerza, el Audi Q7 es capaz de alcanzar los 100 kilómetros por hora en 5.8 segundos, brindando una aceleración rápida y poderosa. Su velocidad máxima también se sitúa en 250 kilómetros por hora, asegurando una conducción ágil y veloz. En cuanto al valor actual de este vehículo, se estima que oscila entre los 60 y casi 95 mil euros. Con estos dos increíbles automóviles de lujo en su garaje, la actriz española muestra su gusto por el rendimiento, el estilo y el confort, demostrando que está al tanto de las últimas tendencias automovilísticas y disfruta de la experiencia de conducción al máximo. Y hasta acá el video de hoy. Si te ha gustado, deja tu like y suscríbete activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas nada sobre más contenido como este. Nos vemos la próxima.